Tengo un corazón lleno de ansiedad Tengo los bolsillos llenos de recuerdos tuyos Tengo la mitad de una soledad Tengo la nostalgia de un amor que nunca hubo ¿Cómo conseguiste olvidarme en poco tiempo Mientras yo me desespero? Te siento en las madrugadas que paso despierto Te siento en el aire Te siento en cada mirada que sale a mi encuentro Te siento en las calles Te siento tan mía y ajena a la vez Sí Tengo una canción pero sin final Tengo una caricia y dos besos que olvidaste Tengo la mitad de una soledad Tengo la nostalgia de un amor que nunca hubo ¿Cómo conseguiste olvidarme en poco tiempo Mientras yo me desespero? Te siento en las madrugadas que paso despierto Te siento en el aire ¡Nará, na, na, nara, na ! Te siento en las madrugadas que paso despierto Te siento en el aire Te siento en cada mirada que sale a mi encuentro Te siento en las calles